Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal en la cocina de pocha donde le ponemos sazón con el corazón y las comidas nos quedan mucho mejor el día de hoy te traigo una comida bien simple pero con mucha sustancia muy deliciosa te traigo unas albóndigas en caldillo blanco super deliciosas te muestro los ingredientes vamos a cocinar carne molida, jitomate, cebolla, ajo, zanahoria, papa, un bolchecito de cilantro, unas hojitas de hierbabuena estaremos utilizando comino, arroz, dos huevos, sal, orégano, consomé de pollo y pimienta y por supuesto agua bueno para empezar con estas albóndigas sencillas pero sabrosas vamos a hacerlo como en los tiempos donde no había licuadora se podía moler en el metate o en el molcajete pero yo lo voy a hacer picadito principalmente para empezar ya puse a hervir el agua eso es nada más para adelantar procesos estoy picando el ajo bien finito la cebolla y el jitomate también si tus niños no comen vegetales así que vean que se ven valga la redundancia que se vea el jitomate y la cebolla puedes utilizar la licuadora también así lo he hecho pero ahora te traigo esta nueva versión es un caldillo blanco y simplemente me voy a quedar aquí picando el ajo, la cebolla y el jitomate que voy a guisar en tantito aceite en muy poquito o dependiendo la carne que te hubieras escogido voy a utilizar cebolla para el caldo y para la carne también entonces como les digo eso ya va a depender de ustedes si lo quieren moler en su licuadora o así como se los estoy mostrando entonces me quedo aquí haciendo esto y continuamos una olla profunda vamos a agregarle un chorrito de de aceite ya tiene el chorrito de aceite ya está de manera que le voy a agregar miren aquí está el ajo, cebolla y el jitomate bien picadito le voy a agregar el ajo no le quise subir tanto porque no quiero que se me queme nomás le vamos a dar una ligerita pasadita después de que ya se acitronó un poquito el ajo le vamos a agregar la cebolla ya que se acitronó la cebolla voy a agregarle el jitomate miren está bien picadito lo voy a dejar que se guise perfectamente unos minutitos bien ya tengo el jitomate bien cocidito con lo que le agregué la cebolla y el ajo en este momento le voy a agregar el concentrado o consomé de pollo y eso va a ser al gusto y le voy a agregar el agua suficiente, necesario o lo que ustedes hayan elegido si lo quieren muy caldoso, menos caldoso eso es a su elección entonces ya voy a dejar que esté hirviendo para agregarle las albóndigas entonces vamos con las albóndigas hago bien la papa así la hago bien finita para agregar a la carne esta es una manera de que rinda también una zanahoria y media ya la tengo pelada y lo que voy a hacer es que con el pelapapa la voy a sacar finita y le voy a dar unos ligeros cortes para agregárselo a la carne y bueno ya aquí tengo picadito mis vegetales o los vegetales y el cilantro ay perdón voy a borrar eso ahora voy a picar la hierbabuena la voy a hacer cortes finitos si tú no tienes hierbabuena fresca puedes utilizar perfectamente la seca la carne y aquí voy a agregar lo que ya tengo picadito aquí está el ajo y la cebolla y no todas le voy a agregar como así de comino una media cucharadita y todos los ingredientes van a ser de acuerdo a tu gusto voy a agregar pimienta orégano el cuartito de arroz y le voy a agregar los dos huevos le voy a agregar sal como una cucharadita de sal bueno entonces con sus manitas bien lavaditas vamos a mezclar lo que le agregamos a la carne y ya casi está a punto de ebullición nuestro juguito de jitomate y ahí le voy ya bueno ya va a ser tipo de agregarle las bolitas usar guantes para hacer esto este mix la mezcla lo puedes utilizar cada quien cada quien agarra las técnicas o la manera de cocinar entonces yo me lave muy perfectamente mis manos esto es al ultimo cuando ya agregue las bolitas de carne ya le voy a agregar el cilantro entonces lo que voy a hacer es que ya voy a empezar a hacer las bolitas y agregárselas al caldillo entonces miren se hace la bolita del tamaño que tu lo prefieras y ya se van agregando se la voy a agregar y voy a darle oportunidad a que se cocinen unos 10 minutos vamos a echarle a ver cuando las albóndigas ya empiecen a flotar entonces cuando empiecen a flotar regreso como les mostre ya subieron emergieron las albóndigas en este caldillo blanco porque en este momento le voy a agregar el cilantro le voy a bajar a la lumbre o a lo que como cierto estufa y lo voy a dejar ahí hasta que esté cocinada unos 10-15 minutos como vamos a ver el arroz pues se esponja también la papa se echa de ver pero dale unos 15 minutos bajito porque ya todo está bien pues caliente y ya va a estar entonces cuando ya está regresamos quiero comentar que si ustedes lo prefieren le quiten la grasa que va soltando porque yo compre carne 80-20 y suelta la grasa yo se la retiro si ustedes así lo prefieren es antes de de que pues ya vayan a servir verdad es molestoso que tenga tanto sebo vean todo lo que le he quitado yo que ha soltado bueno después de 20 minutos bien bajito ya estuvieron las albóndigas en el plandillo blanco miren ya el arroz está bien esponjado y pues vamos a servir este rico este rico platillo ya les acerque para que vieran como quedó este caldillo blanco con mucho sabor mucha infundia digo yo los vamos a servir este para acompañarlo si te gusta con más sabor yo aquí tengo limones tengo limón chile verde picadito y cebolla pero también le puedes agregar chile chipotle si así lo deseas pero el punto de este caldo es que es blanco ya en el canal tengo otra receta que es que creo que ya se los mencione voy a tratar de ponerles el link aquí abajo en los comentarios para que se vayan a ver otro tipo de albóndigas que ya tenemos en el canal entonces vamos a probar este delicioso estas deliciosas albóndigas en caldillo blanco una buena tortillita vamos a hacer un taquito ay no se puede vamos a hacer un taquito esta el taquito aquí tengo ligera mi hijo las albóndigas bien calientitas y pues le voy a echar juguito de limón le eche cebollita y chile verde y pues vamos a probar el caldito primero porque es muy simple muy sencillo mmm pero si ustedes lo aderezan bien les queda super super delicioso mmm queda mmm que rico esta eh y y y y y bueno mis amigos espero les haya gustado esta deliciosa sencilla receta muy deliciosa te dejo aquí abajito donde van los ingredientes el link de otras arbóndigas que tengo que también están deliciosas bueno ya sabes si te gustó regala mi like suscríbete a mi canal y comparte mis videos ya sabes que aquí en la cocina de pocha los espero en la próxima adiós y 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 Gracias.